La vida es un performance, carnal. Esta rola para despedirnos, como les decíamos, se llama. Gracias por todo, a todos. Disculpas a los que vinieron, no pudieron entrar, de verdad. Nos vemos en Cuernavaca el próximo 30 de julio. Cine Morelos. Gracias. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Cómo va? ¿Cómo va la rola? Un saludo a la mesa de 40 y cuenta de aquí en su famoso colombiano, el S.P.L.S. ¿Cómo va la rola? ¿Cómo va la rola? Tarareame la presión. Un, dos, tres. Ya ves que estoy dici, dici, güey. Estoy dici, dici, cabrón. Muy mal, muy mal. Vájate a ver, sale. Y segundo intento, mucho. Sale, sale. Hágan de cuenta que no hemos empezado. Usted está... ¿Qué canción van a tocar? Esto está preparado, ¿no, Kenkel? No voy a dar a pensar que nos equivocamos en nada. Háganme una técnica de que payasos querían ¿Qué canción van a tocar? Entonces, cuando todos digan ¿Qué canción van a tocar? Pero sí pregúntense entre ustedes Oye, ¿qué van a hacer? Vamos, Kenkel, ¿qué estará pasando? ¡Un, dos, tres! Día, voy a entrar, tengo que checar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!